¡Vamos! Generosa y leal ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca, rescatada en el renacer de su historia. Ante ustedes, Helen Ariel Torres Orellana, mi edad, 15 años, y con mucho orgullo represento a una colonia que me ha visto nacer, crecer y hoy en día formarme como persona. Me refiero a mi querida y admirada colonia Ana Bella, número 2. Sintámonos orgullosos de ser virulentes y que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. La verdadera belleza no está en el rostro donde todos la buscan, sino en el corazón donde pocos la encuentran. Muy buenas noches, mi gente querida de Zacatecoluca. Mi nombre es Erlinda Mercedes Martínez Rodríguez y con muchísimo orgullo represento a mi querido barrio Santa Lucía. Gracias. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Jocelyn Estefany Rivera Guzmán. Represento a una de las colonias más populares y alegres de nuestra ciudad, que con mucho orgullo lleva en alto el nombre de nuestro libertador de los esclavos centroamericanos. Y me refiero a mi querida colonia, José Simeón Cañas, número 2. Gracias. Gracias.